... Soy venezolano, llegué a Chile hace cinco años. Mi donas nació en una época donde mi esposa estaba sin trabajo, yo también quedé sin trabajo, y como padre de familia pensé en poder vender algún alimento. No tenía una receta, me la ofreció un familiar, y con el tiempo yo la estuve perfeccionando. Nosotros ofrecemos las mejores donas de Santiago, la mejor masa, con el mejor relleno. Para nuestra experiencia, la clave ha sido ofrecer un producto de calidad, además de poder contar con la dedicación, el compromiso de un equipo de trabajo que con el tiempo desde que comenzamos hemos armado, que actualmente son clave, obviamente, para Gnomi Donuts. El periodo ya ha sido una alianza importante, y es la herramienta principal para el crecimiento de Gnomi Donuts. Gnomi Donuts me demuestra diariamente que nada es imposible, que cuando uno cree en algo, se puede lograr el éxito. Gnomi Donuts me demuestra diariamente que nada es imposible, Gnomi Donuts me demuestra diariamente que nada es imposible, Gnomi Donuts.